Bueno, una interesante jornada la que se vivió ayer en la región norte de nuestro país, en el Cibao, sobre todo en casi la mitad de las 14 provincias que habían convocado a esta huelga general por 24 horas. No recuerdo en el gobierno de Danilo Medina, no recuerdo una paralización de este tipo. Hemos visto huelgas en algún pueblo, en algún municipio, pero no una jornada de huelga a la que se hayan sumado tantas provincias de manera simultánea. En términos generales, hubo paralización del comercio y de las actividades educativas en Monseñor Nohuel, en Santiago, en la provincia de Duarte, en Hermanas Mirabal, en Espaillat, en María Trinidad Sánchez y de manera parcial en Valverde, en Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, donde incluso algunas personas estaban como si no les hubiera llegado el correo electrónico de que algo iba a ocurrir. O sea, la gente estaba perdida y no tenía tanto conocimiento por los diferentes reportes de periodistas de la zona que pude observar. Esto es importante porque hemos insistido en que estamos en un momento crítico del gobierno de Danilo Medina, en el que comienzan los movimientos sociales y la oposición a hacer manifestaciones más contundentes y distintas al tipo de reclamos que habían hecho hasta ahora. Estamos hablando de un reclamo no solamente porque se disminuyan los precios de los combustibles y que haya una modificación a la ley, sino también porque haya mejores condiciones de vida en nuestro país. El tema de la energía eléctrica sigue siendo un tema en la República Dominicana por el cual se tiene que protestar. Y también tenemos la demanda de acceso a agua como uno de los reclamos más importantes de esta manifestación. Sí, definitivamente la huelga no solo paralizó el Cibao y dejó saqueados los negocios, sino también que resultó en tres heridos y 48 detenidos. La policía ha calificado algunos de los actos que se enmarcaron dentro de la huelga como vandálicos y desde Tenares hasta la situación de algunos locales del PLD, la violencia ha marcado estas huelgas. Ayer comentábamos que el derecho a protestar definitivamente es importantísimo para la democracia, pero el derecho a hacerlo violentamente no existe. Eso por un lado. Y por otro lado también en cuanto a eso que señala Samelia, que tiene que ver con el estado de la situación frente al gobierno actual, es normal que en un segundo turno, pasados los primeros dos años, venga el declive en la aceptación y un aumento en la resistencia ciudadana al status quo que representa el gobierno actual. Eso es normal en América Latina. De hecho es normal en el mundo, es un fenómeno que se estudia en la politología. Sin embargo, que las manifestaciones para la República Dominicana, como tú bien señales, duren tanto tiempo y ocupen tantas provincias a la vez, eso sí parece quizás extraordinario. Ahora, hay que decir, y estábamos viendo en pantalla, vamos a ver si nuestra productora repite las imágenes que estábamos mostrando hace un momento, de lo ocurrido de manera particular en Cienfuegos de Santiago. Estos son actos vandálicos. Eso que usted está observando ahí, está directamente ligado a un grupo de individuos encapuchados que decidieron romper ventanas y puertas de negocios para robar. Y esto no puede tener un vínculo directo con ningún movimiento social que ande buscando, a través de un reclamo como el de hacer una paralización en un poblado, que se mejoren las condiciones de vida de la gente. Esos son ladrones. Y aquellos que se decidieron a irse a la violencia, a los métodos violentos, como el lanzar explosivos en la casa de un gobernador, una situación que pudo haber provocado no solamente los daños materiales, sino la pérdida de vidas humanas o provocarle heridas a los accidentes de esta vivienda. Esto debe ser sancionado, debe ser cuestionado por los mismos convocantes de la protesta, así como también por las autoridades que deben investigar quiénes son los responsables de estos hechos, porque eso no se puede justificar. Tampoco tiene mucha fuerza ya, ni apoyo en la opinión pública ni en la ciudadanía, el seguir quemando gomas y creando disturbios. Vimos ayer, con preocupación, cómo cada vez más hay individuos que supuestamente se suman a la protesta y a la manifestación social, tapándose la cara y en esta ocasión utilizando armas de fuego. Ya no es piedras contra balas, que era incluso uno de los lemas que se utilizaban los movimientos sociales para reclamarle a la policía que no actuara con agresividad. Es que se están utilizando armas de fuego de ambos lados. Y por eso corre en peligro la vida de muchas personas. Ayer se hablaba de la posibilidad de tres a cuatro personas heridas. Hubo un muerto en Santiago antes de ayer y una persona que estaba grave en San Francisco de Macorís. Algunas personas dicen, algunos medios, perdón, dice que estaba en estado crítico y otros medios dicen que esa persona murió. Lo que sí es cierto es que tenemos varios heridos. Tampoco podemos comprender por qué un paro que se convoca en el CIVAO tiene que generar un desorden en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la sede central. Años, estamos hablando de décadas de la misma situación en la que unos individuos deciden comenzar a lanzar piedras, a botar basura, a crear desorden y a impedir que otros estudiantes entren a la universidad. Ayer la docencia no se suspendió en la sede central. Sí se hizo la suspensión en los centros universitarios que están en las localidades donde se había convocado la huelga. Se fueron cerrando uno a uno. Pero no podemos comprender por qué hay gente que hace un lío en los alrededores de la UAS cada vez que alguien se rasca la mano en Dajabón, en Puerto Plata o en Samaná. Esto tiene que parar y esa gente que hace eso entiende que hace algún aporte, cuando en realidad lo único que hace es obstruir el desempeño de la docencia de una universidad que además es la que tiene menor calidad a la hora de formar a los profesionales de nuestro país, no necesariamente porque no hay un interés de los docentes en impartir clases, sino porque se interrumpe la docencia con frecuencia, porque no tienen espacios adecuados para impartir docencia y entonces vienen unos individuos a armar desorden. Ahí resulta herido el que no estaba metido en el problema, obstruyen la vía, dañan negocios que están a los alrededores. Esto también tiene que ser investigado porque los grupos estudiantiles se desligan de ese tipo de manifestaciones, pero al final no se sabe quién es que está metido. Entonces tenemos que ver lo que ocurrió ayer dividiendo las situaciones en esos dos momentos. Uno, el de una población y un comercio que no abrió en el Cibao por 24 horas, y espero que estemos hablando de manera específica de todos los comercios que decidieron no abrir, no porque fueron obligados a no abrir, que aparentemente ese tipo de situaciones también se dio, y creo que el gobierno central debe ver esto y observarlo en función de lo que tú mencionabas hace un momento, ese declive que se va produciendo, el presidente Danilo Medina sigue apareciendo, con un nivel de simpatía alto con relación a presidentes de otros países de la región, pero menor al que tenía durante su primer periodo, esto a raíz de que ahora vuelve, seguimos con el debate de la posible reelección, ¿qué va a hacer el partido de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente y para disminuir el descontento social que evidentemente existe en nuestro país por razones evidentes también? La calidad de vida de la población no está en los niveles que el gobierno anuncia a través de sus ruedas de prensa, y eso lo saben todos los dominicanos y dominicanas que no tienen dinero suficiente con qué vivir y con qué garantizarse una vida digna. También hay que decir que precisamente estos actos de violencia que hemos condenado incluyendo el tema de la bomba en una residencia de un funcionario estatal y el tema de la bomba también en el local del PLD, etc., han sido actos de los cuales los organizadores de la huelga se han desvinculado, han dicho que su convocatoria ha sido pacífica y ordenada y que esos hechos son aislados y no corresponden ni con el espíritu de la protesta ni tampoco con lo que se viene realizando desde la organización de la huelga y la manifestación. Vamos a darle seguimiento al impacto de esta huelga, obviamente desde el gobierno lo que vamos a tener es reacciones diciendo esto es la oposición, hay una ciudadanía que está haciendo un reclamo y obviamente la oposición va a intentar capitalizar ese descontento y va a intentar ejecutar acciones en ese sentido. ¡Gracias!